Música Una palorita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de Guadalajara Urrucón, urrucón, le cantaba el palorito Urrucón, urrucón, que volviera su nidito Música Blanca palorita buena, duela por esta pradera Que ahí te estaré esperando, aunque de dolor y dolor Urrucón, urrucón, me cantaba el palorito Urrucón, urrucón, que volviera su nidito Música Puro elegido, puro elegido De Nuevo León Música Música En las cumbres del Guadalajara Muy lejos del palomar Ahí estaban las mamromas Llorando sin descansar Urrucón, 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 que volviera su nidito Música 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 Y ahí se divisan las praderas y los ríos Y los cantantes En los pájaros hermosos Música Adiós estado, sonido, una despida De sus bellezas y sus artes tan preciosas Sus edificios, sanos puertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Música Música Adiós, 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 adiós Yo ya me voy Para volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Por no saberme Comprender Música Música Adiós, estado, sonido, me despido Música De sus bellezas y sus artes tan preciosas Sus edificios, sanos puertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Música Adiós, 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 adiós Yo ya me voy Para volver Que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Música 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 Música